Música Στους δρόμους της Αθήνας σκηνικά και βρομιά Έτσι πως παλιά, στη φτωχογητονιά Με μεγάλωσαν μαξίες στο γονιό μου οι γονείς Βλέπεις η τη γη μου δεν γυρνούσαν νωρίς Δουλεύμα σας πλάβει για τα δυο τους παιδιά Μα τα δύο αδέρφια έχουν πλέον πολλά Κι αν στραβώσει ένα από τα δάχτυλά Σφίγγουνε μαζί όλα σαν μια βοθιά Μεγάλωσες μου είπαν και άλλαξαν Άλλαξα εγώ, αλλάξαν οι γεροί Είμαι ο πιτσιρίκος, είμαι ακόμα το παιδί Που άμα το πειράξει θα σου κάνει αράιπι Αν ομάδα ήταν ακόμα ενωμένη Δεν θα ξέρες το αύριο τι σε περιμένει Λίγοι μένουν πάντα, λίγοι και καλοί Κι αυτό το έμαθα, μέσα απ' τη ζωή Γράμισε οι φίλοι, γράμμα στις νοστούς Γράμισε τις κοίδες, πιθανάς οι κοίδες Βιζωή κυλάει μόνο με βρήγορες ρυθμούς Με κόλες πράγματα, καλύναν από αυτούς Γράμισε τα φόλος, γράμματα τα πιούς Άμα υπάρχει δέμα, έτσι σκόλοι τους Γράμισε τους φίλους, γράμμα στους αδερφούς No me estoy en la vida para cada uno de estos G.I.S.E.T.A. Follows, G.I.M.A. y los views Si se trata de encontrar, tengo los que no hay Si es alguien de los amigos, me está en el camino Me, porque tengo a los amigos G.I.S.E.P.E.P.R.S. Que me estoy en el espacio con precios de los amigos G.I.S.E.P.E.P.E.P.R.S. Que me estoy en el espacio con precios de los amigos ¿Quién es eso? ¿Quién es eso? ¿Quién es eso? ¿Quién dice? ¿Quién es eso? ¿Quién es eso? ¿Quién es eso? Si se despede el éxito, ¿qué pones o貴can el corazón de una hora? ¿Qué es un happy ending? ¿Cápor qué fue un humor? ¿Como es un hashtag burning? Marseche, ¿quién es? ¿Qué es lo que tienes? Vuelta el lúquo en trata tu ¿Caje un beck y el tédulo, antes de ir a la gente? ¿La glóngos y la juventud, ¿dén es un rökenmorti? ¿Piste, en un cajopito, su mimbarres pasaporti? ¿Dasi es algo me debes de amor, solo me lo saco me aro, ¿Una a tiempos, de un sojero, el otro tipo de tsema? ¿Quién me viven los que están aquí? ¿Pero ven así como a tu tés? ¡Gracias por ver! La vida es la vida Gracias por ver el video.